hola hola amigos de youtube andamos aquí con el salvador gente de destino miren disfrutando de este hermoso rancho aquí andamos vaciando miren acá andamos miren pues ahorita estamos afuera del rancho hacia el lado del mar ahí anda carlita miren ahí está el mar bemiguitos miren qué bonito todo esto esto gracias a israel bueno él me invitó a cada verdad miren está bien bonito todo esto amiguitos miren las palmeras andamos aquí con el salvador gente de destino y yo creo que el youtuber es un solo teco también pero miren qué hermoso está el mar amiguitos está chulada para que vean miren pero está nublado amigos pero así se mira bien bonito todo esto estamos con todo acá disfrutando de estos de curas miren amiguitos a ver cuánto valera el rancho este adentro están las piscinas también andamos acá miren vamos a observar esto miren las palmeritas chiquitas está esa más grande que yo está más grande que yo sólo esta que está chiquitita ve pero ahí todas están bien grandotas miren qué bonitos muchos árboles de cocos acá pues amiguitos disfrutando verdad gracias a los suscriptores que pues han hecho esto posible andamos aquí amiguitos disfrutando de todo esto oigan como se oye en las olas del mar miren todo esto ya me voy a poner las llenas porque ando con zapatos miren andamos aquí miren está un poco nublado amigos ojalá que se desnuble y se mire más bonito andamos aquí vamos a enseñarles para allá adentro ahorita les ando mostrando todo esto primero para que vean verdad este es otro ya es otro rancho creo yo creo que si es otro ya pues el mismo no este es otro este es otro ya miren este es otro rancho ya aquí y aquí donde estamos nosotros es este andamos ahorita acá disfrutando de estos amiguitos miren aquí para adentro aquí está la salida hacia el mar y para adentro allá están las piscinas miren amiguitos ahí andan las piscinas ahí están las piscinas ve miren bonito verdad amiguitos bien bonito todo esto amiguitos saluditos a todos ven Georgia y Andanck cabnavamos bien amiguitos bien amiguitos y las piscinas está es la cocina muchachos esta es la cocina la cocina chachat esta es la cocina mucho la cocina la cocina está la cocina muchachos y